Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Marvin, buenas noches, bienvenido. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Buenas noches, ok, gracias. Gracias Francisco. Buenas noches. Muy bien, recordemos habilitar la cámara, por favor. Sí, no se les olvide, ¿verdad? Y habilitemos el micrófono solamente cuando vayamos a participar. Por favor, gracias. Tampoco. No, no, no. Una vez. Sí, la más de una vez. Por favor. A ver, Jardín. A ver. Tres. Muy bien, les voy a presentar en pantalla, me confirman por favor. Gracias. Ahorita voy a compartirles. Muy bien, se logra ver. Ay, les está acá. Hola, hola. ¿Sí se logra ver? Buenas noches. Hola Gloria, buenas noches. ¿Sí se ve la pantalla de presentación? Sí. Sí se ve. Ok, gracias. Gracias Wendy. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Por momento voy a estar quitando la cámara. Como les digo, es que no estoy en mi casa y tengo problemas de internet, ¿verdad? Entonces, por momento lo voy a estar quitando y por momento lo voy a estar poniendo, ¿ok? Los demás, por favor, recordemos, hay que habilitar la cámara, ¿ok? Muy bien. Mientras hago la presentación, ¿verdad? Voy a estar así. Muy bien. Iniciamos. Recordando, ¿verdad? Nuestro, ruta de aprendizaje, el tema, el objetivo, el desarrollo, conclusión y cierre, ¿verdad? Luego tenemos el nombre del tema y es gráficas dinámicas 1. La hemos dividido en dos partes, ¿verdad? Para darle un poco más de campo, ¿verdad? Al desarrollo de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿ok? Así es que vamos a estar trabajando hoy y el día de mañana con gráficos dinámicos. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. El objetivo de la sesión es implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Muy bien. Antes que nada, y para hacer un poco de énfasis en este tema, ¿verdad? Déjenme decirles de que el gráfico dinámico se crea a partir de la tabla dinámica, ¿ok? Entonces, los datos de la gráfica dinámica van a representar, se van a representar en la gráfica, ¿verdad? Los datos de la tabla. Entonces, un gráfico dinámico es un gráfico, pero basado en los datos de la tabla dinámica. Y algo muy interesante es que esta se ajusta al aplicarle algún filtro o, digámosle, a la tabla, ¿sí? O viceversa. Si hacemos un cambio en la tabla dinámica, la gráfica cambia. Si hacemos un cambio en la gráfica dinámica, la tabla dinámica cambia. Están conectadas, ¿sí? Entonces, con este tipo de gráficos, nos podemos ayudar en la mayor comprensión de los datos, ¿verdad? Utilizando este tipo de herramienta, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿cómo se crea un gráfico dinámico, sí? Un gráfico dinámico se crea yendo al menú de insertar, ¿verdad? Y ahí buscamos lo que es gráfico dinámico, ¿sí? Por ahí estamos viendo un menú que son, si no mal me recuerda, de Office 2010, ¿sí? Pero, ya con la versión actual, pues, está en el menú insertar, ¿verdad? Y, obviamente, de él vamos a escoger el comando gráfico dinámico. Ya lo vamos a ver en la, cuando lo estemos realizando en la demostración. Muy bien. Bueno, cuando nosotros le demos clic a la ficha de gráfico dinámico, nos va a aparecer una ventana, ¿sí? O se nos va a desplegar una lista con todos estos grupos, miren. Tenemos columna, línea, circular, barra, área, XY, cotizaciones, superficie, aro, burbuja, radial. Y en las versiones nuevas van a haber otras. Está una que se llama bigotes, ¿sí? Entonces, tenemos toda esa gran gama de oportunidades para graficar, ¿sí? Entonces, uno escoge la categoría del lado izquierdo y del lado derecho. El gráfico, el estilo del gráfico que mejor se adapte a la situación, ¿ok? Entonces, veamos la siguiente gráfica, ¿verdad? Al nosotros haber seleccionado los elementos de la tabla dinámica y vamos a insertar gráfico dinámico, ¿verdad? Excel, obviamente, nos va a mostrar esta gráfica por encima de la tabla, ¿sí? Así es que, en este caso, nosotros deberemos de tener sumo cuidado, ¿verdad? Porque esta gráfica la tendremos que ubicar por debajo de la tabla, de ser posible. O si no, en el mejor de los casos, dentro de otra hoja, ¿sí? Pero, como les digo, va a depender, ¿verdad? De cómo nosotros queramos, queramos, perdón, configurarla o posicionarla, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros creemos la tabla dinámica y hayamos creado la gráfica dinámica, tenemos ya dos elementos muy importantes, ¿sí? ¿Ok? Muy importantes. Y es que si hacemos, como les decía, un cambio en la gráfica, también la tabla dinámica se va a modificar. Y si hacemos un cambio en la tabla dinámica, ¿qué va a pasar, Alba, con el gráfico? Hola, hola, ¿no se escucha? Perdón, ¿cambiaría el gráfico? Con respecto a cómo hemos modificado la tabla dinámica. La tabla. Así es, muy bien. Ah, aquí estaba viendo lo que usted decía de insertar el gráfico. Ahí es donde se le da, ¿verdad? Ah, gráfico dinámico, porque está el otro que es el gráfico normal. Ah. Sí. Por eso, cuando hiciera la demostración, les iba a mencionar eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque podemos seleccionar en lugar del gráfico dinámico, seleccionar el gráfico, que es una opción normal, en la opción normal de Excel. Ah, ya. Pero, entonces, es por eso que nosotros ahí tenemos que revisar bien. Entonces, si nosotros, como les digo, realizamos filtrado en la gráfica, la tabla se va a modificar y si hacemos cambios en la tabla dinámica, la gráfica también se va a ver comprometido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Marvin? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? Sí, ahorita no tengo preguntas. Ok, gracias, Alba. Marvin, es que veo a muchos conectados, pero veo poca participación, ¿verdad? Carlos Vilsier. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, sí, una puntita. Este gráfico dinámico, o sea, tengo que tener la tabla normal, de ahí la tabla dinámica y luego la gráfica dinámica. ¿Así sería? Sí, algo así, solo que, muy buena pregunta, Carlos. Bueno, vaya, la gráfica, la tabla normal o la tabla inteligente, vamos a decir así, correcto, de ella creamos la tabla dinámica. Muy bien, pero de la tabla dinámica, creamos la gráfica dinámica. Es una correlación, ¿verdad? De escala. Solamente que, en este caso, los tres elementos son codependientes. ¿Qué quiere decir codependientes? Que si yo hago una modificación en la tabla origen, en la tabla, en la tabla origen, donde están, y de la cual cree la tabla dinámica. Entonces, si yo hago un cambio ahí, deberé de darle clic en la tabla dinámica, o en la gráfica dinámica, y actualizar. Porque no se actualizan simultáneamente. ¿Me doy a entender? Con eso. Es decir, imagínense que yo agrego, tengo mi tabla de vendedores, la tabla origen, y le agrego dos vendedores más, o dos ventas más, por decirlo así. Pero la tabla dinámica, de la cual se creó, se usó esa tabla origen, no está actualizada. Entonces, debemos de hacer el siguiente paso, que es actualizarla. ¿Estamos? Entonces, tienen codependencia. Es decir, no una total dependencia, pero sí hay ciertos factores que ayudan, ¿verdad? A eso. ¿Estamos? Ok. Muy bien, Carlos. Melvin, Alexander Linares, Karen, Francisco, Juan Carlos, ¿se encuentran por acá? Hola. Sí, sí, pero vengo llegando a mi casa, por eso no he conectado la cámara. Ok, pues, cuando ya está en su casita, y se puede conectar en la compu, o estando en la compu, se puede conectar, nos avisa, ¿ok? Ok, excelente, gracias. Muy bien. Entonces, veamos quién más me escribió por acá. Ok, Carlos, muy bien. Vaya, para los que estén desde el móvil, ¿verdad? En el móvil sí pueden activar la cámara, ¿verdad? Para los que van en vehículo en este momento, para su casa, todavía se les permito. Los demás tenemos que habilitarla, por favor. Por favor, sí, ya me llamaron por ahí la atención con respecto a las cámaras y, lamentablemente, si me regañan a mí, les tengo que llamar la atención a ustedes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Sí, entonces, colaborenme con eso porque ya son los últimos días, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ok, no, no hay problema, pero si usted me dice, mire, yo no puedo activar la cámara, ¿verdad? Por esta situación y lo deja ahí en el chat, no hay ningún problema. Pero a veces yo estoy preguntando y preguntando y, ¿verdad? A veces solo molesto a Gloria, a María, a Alba, a don Carlos, ¿verdad? Que están activando sus cámaras, ¿verdad? Y realmente la clase no solamente es para ellos. Y no es porque, ¿verdad? No quiera que no participe, ¿verdad? Gloria participa bastante, ¿verdad? María Lidia también y algunos otros demás compañeros que también, ¿verdad? Pero esto es una clase. Entonces, recuérdense que ustedes deben ir a la plataforma, ver la teoría y venir a esta clase con, si es posible, con dudas. Yo traigo la clase preparada, sí, la traigo, pero realmente la metodología es. Usted ve los videos adicionales que tenemos en la plataforma. Si pregunto quiénes lo han hecho, no todos lo han hecho, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les mencioné de un material de apoyo que hay por ahí? ¿Sí? ¿Quiénes han visto los videos? A ver, voy a compartir un momento. ¿Quiénes han estado viendo el material? Fíjense que yo... Dígalo, dígalo. Yo un día intenté ver un video de esos y me salía un señor y solo hablaba en inglés. Ah, no, no, no. Pero es que usted dice los que están dentro del marco de la plataforma. No. En la parte superior donde están, hay un menú, ¿sí? Y hay dos opciones que dicen material de apoyo. Uno es el manual en digital, ¿verdad, María? ¿Verdad, Gloria? Y el otro es una lista de videos. Y ahí también en esos videos, por debajo, les hemos dejado el archivo que se ocupó para esos videos. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Eso lo comenté yo casi desde el comienzo. No sé si se recuerda, Gloria y Alba. Si se recuerda, yo les dije. Sí, sí, ajá, me recuerdo. Ajá, solo que no había intentado yo verlos. Vaya, esos están aquí, miren. Les voy a enseñar. Ya es casi el último día, pero se los voy a enseñar. Se vale. Y yo se, igual, yo se los dije a ustedes, ¿verdad? Entonces. Ajá. Vaya, miren, ustedes entran aquí. Material de apoyo. Y Excel intermedio. Ah, no, este es el, este no es el de ustedes. Este es el de ustedes. ¿Sí? Material, vienen aquí y aquí está, miren. Material de apoyo. Material de apoyo. Está dos veces. El primero es el que me interesa a mí. Miren, aquí están los temas, vean. Funciones básicas. ¿Sí? Vamos a esperar a que cargue bien. ¿Sí? Aquí estoy, por acá, yo dando este tema. Luego, función sí, miren, para que repasen, ¿sí? Aquí está el video y aquí está la plantilla que se usó en este video. ¿Sí? Función sí anidada, funciones condicionales y luego referencias relativas y absolutas. Por aquí estoy yo también, otra vez, miren. Luego, la sección, la sección dos, que es la semana dos. Función buscar. Función buscar, ahí está el archivo. Función buscar, función buscar, función buscar, h, índice, otras funciones. Ahí estoy otra vez yo, miren. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, acá lo estoy viendo y sí, está ahí con video. Vaya, entonces, yo sé que ya queda poco tiempo, pero si pueden dedicarle, ¿verdad? O se van y le dan clic derecho, copiar enlace y lo guardan por ahí, que sería lo ideal ahorita, ¿verdad? Guárdenlo, ¿verdad? O alguien que nos haga el favor, ¿verdad? De venir, tomar el tema, copiarlo en un Word y copiar el enlace del video y pegarlo abajo del tema y así con todos los videos y compartirlo en el grupo para que ustedes lo puedan ver. Y si pueden descargar también los archivos que están aquí de la plantilla, también, ¿verdad? Porque estos, miren, aquí está la semana, esta semana, miren, tablas dinámicas, personalizar tablas dinámicas, gráficos dinámicos, personalizar gráficos dinámicos y terminó la clase, la semana. ¿Sí? Una consulta, esto ya no lo vamos a tener disponibles después. No, no, Gloria, no, estos, nomás ustedes terminen este curso el día de mañana, se les va, se les cierra la plataforma de forma automática, ¿ok? Así que no hay, no hay tiempo de gracia, ¿verdad? O sea, por eso les digo de que si hay alguien que nos pueda colaborar, ¿verdad? Y no sé si, quiero ver, veamos, tal vez el compañero Marvin, está por aquí, quiero ver. No sé, sí, Marvin. Sí, aquí, aquí estoy. ¿Cree que nos podría colaborar con ese proceso? En un ratito que tenga libre, ¿verdad? Ir, tomar el, copiar el tema y copiar el enlace por debajo de cada tema y sacarnos la lista de los videos para compartirlo con los compañeros. No sé si, si nos puede ayudar ahí. O si no, alguien más que pueda. ¿Podría usted? Sí, claro que sí. Sí, sí, con mucho gusto lo voy a hacer. Vaya, entonces, porque el día de mañana el sistema se va a cerrar. O sea, esté mañana a la medianoche y se cierra el sistema, ¿ok? Entonces, también hasta mañana tenemos para entregar el examen final. Yo les decía que si lo terminaban hoy, mucho que mejor. Los cuatro, los laboratorios y el examen final, ¿verdad? Que lo hicieran inclusive el mismo día de hoy, ¿verdad? Pero, como les digo, ahí va a depender. Veamos. Diga, Wendy. Sí. Veamos. Con relación a los laboratorios, dígame. Vaya, ese es otro punto. Gracias, Wendy. Con la parte de los laboratorios. Sí. Miren, si yo mañana, no. Si yo, sí, si yo mañana en la mañana voy a mandar un correo electrónico y no me dan respuesta, ¿verdad? Yo de forma manual, aquellas personas que tengan el noventa y tanto por ahí, le voy a poner el cien de nota, ¿sí? Pero voy a tener que pedir primero permiso. Lo voy a hacer de esa manera porque yo sé de que la plataforma está mala, ¿sí? No es culpa de ustedes, sino que es culpa, fue error, ¿verdad? Del que estuvo haciendo el diseño, pero fue un error humano. Lamentablemente, tenemos que, tenemos eso, ¿verdad? Entonces, yo les pido, por favor, la comprensión, ¿verdad? De eso, primeramente, y nomás yo tenga el dato y yo les digo, vaya, no importa que hayan tenido noventa y tanto, yo les voy a hacer llegar al cien, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Seguimos, entonces. Vaya, entonces, fíjense bien que cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá, cada uno de los elementos que tenemos nosotros acá, al modificar algún valor de la tabla dinámica, lo hace en el gráfico y viceversa, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, que es algo muy importante que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Ah, entonces, por esa razón, no sé si hay alguna duda. ¿No? Vaya, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se recuerdan del...? ¿Se recuerdan que la semana pasada, la semana pasada, perdón, el martes, les di un ejercicio que se llamaba ejercicio diecisiete tarea? ¿Alguien se recuerda? Sí. Vaya, vayan a buscarlo, por favor, y lo vamos a abrir, ¿sí? Vamos a abrirlo, por favor. Me avisan, y si no, aquí ya se lo voy a... Se lo voy a poner yo, permítame, ¿quiere ver? Sí, ya lo tengo. Ok. Este, disculpe, profe. Diga. Y los videos que están en WhatsApp, eso sí, siempre los vamos a poder escuchar nosotros. Sí, eso sí, los videos quedan guardados en la plataforma de YouTube, así es que no hay ningún problema con eso. Eso sí, al final yo les voy a dar el enlace donde están toda la lista de reproducción de este curso, ¿ok? Estamos. En ese caso no habría ningún problema. Vaya, muy bien. Me confirman, por favor, el ejercicio. Ahorita se los muestro, permítanme. Quiero ver si es este mismo. No, fíjense que vamos a ocupar ese ejercicio primero, pero vamos a ver, búsquenme este, permítanme, que nada más recuerdo cómo fue que se los grabé. Miren, ahorita se los mando. Díganme, alguien que se recuerde, que ahorita se me ha escapado hoy en la tarde. ¿Alguien se recuerda el nombre de este archivo? Ahí acabo de mandar uno, no sé si ese es. Veamos si es el de la tarea. Es que sí. Ejercicio 17 de tarea. Ajá, vale, ese lo vamos a ocupar, pero quiero que busquen este, el de stock de bodega. Sí, busquémoslo. Es uno de esos mismos. Ejercicio 17 participantes, lo tengo. ¿Es ese? ¿Qué tengo acá? Sí. Vale, muy bien. Ok, entonces abramos este que dice stock de bodega. Sí. Fíjese que yo lo tengo como caso de tabla dinámica, el ejercicio 17 participantes. Sí, es que es este, miren, ese que usted dice es este, ¿verdad que sí? No, 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 el, es que ese que tiene ahorita en pantalla usted es el 17 tarea. Por eso, ese van a abrirlo, pero todavía no lo vamos a trabajar. Quiero que busquen este, el de stock de bodega. Ya se los compartí también. Ah, vaya, gracias Gloria. Gloria, ¿verdad? Sí. Ok, si gustan, abramos ese. El de stock del 3%, por favor. El ejercicio 17 participantes, solo que no dice stock de bodega, es el mismo. No, no es el mismo. El stock de bodega dice fecha, región, vendedor, artículo. Solo, es que este voy a ocupar ahorita de insumo para explicar algo y luego nos vamos a ir al otro ejercicio. ¿Sí? Este va a ser solamente para practicar. Ese que tiene usted es, dice ejercicio 19, ¿verdad? Sí, pero es que así lo nombré yo ya, no es, no. Ajá, pero ya, este ya se los había mandado. Sí, eh, quiero ver. Sí, ese es Juan Carlos, ese que usted tiene. Solo que le tiene que poner el total, que es cantidad por precio unitario, y la comisión, que es el total, por el 3%. Pero ese ya lo habíamos hecho, solamente había que buscarlo. Está, eh, sí, Juan Carlos, si lo hallamos. Sí, ¿verdad? Vale, ya lo tenemos ahí, Gloria. Sí. Ok, ok, muy bien, vaya, vean. Esta tabla, la vamos a, ya la tenemos que tener convertida en tabla inteligente, ¿verdad? Eso es lo primero, mira, ¿sí? Disculpen, lo pueden compartir en WhatsApp, por favor. Señor, ¿alguien que lo tenga por ahí? No sé si me hace el favor, Gloria. Yo ya compartí uno, pero es el que no tiene la fórmula. Vaya. El que no tiene. Ok, no hay problema, el que no tiene total la comisión. Sí, ya está compartido. Es el que dice ejercicio 17 participante. Vale, ese no tiene ni total ni comisión, ustedes agrévenselo. Eso ni cinco segundos se van a tardar en él, ¿verdad? Vaya, avísenme, por favor, en el chat, cuando ya estén todos aquí, por favor. Ya sé que Juan ya lo tiene, Gloria también. Bien, por favor, vayan colocando ahí, ya estoy, ¿verdad? Ya estoy, ya estoy. Yo ya lo tengo también. Ok, gracias. Dice, dice, listo. Ok, Carlos y Garán, ya estoy, dice. Ok, Roxana, excelente. Gracias. Ok, muy bien. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Ok, Marvin, excelente. Gracias. Vaya, miren, vamos a hacer esto. Miren esto que está acá. Sí. Ok. Por acá lo voy a mostrar. Sí. Primero le voy a explicar cuál vamos a ocupar. Vaya, vean. En el gráfico, en la tabla dinámica que vamos a hacer, se la voy a dar aquí la configuración. Miren. Sí. Sí. Vamos a ver. Voy a bajar el gráfico y voy a bajar la segmentación. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, vean. Váyanse a la tabla, al ejercicio, verdad, de tabla. Le dan insertar. Luego se viene aquí a gráfico dinámico. Perdón, a tabla dinámica primero. Perdón, perdón, perdón. Sí. Le vamos a insertar tabla dinámica y en tabla dinámica, cuando ya les aparezca en la otra hoja, le van a dar esta configuración. Miren. Fecha en filtros, columnas, vendedor, filas, artículo y en valores van a poner suma de total. Hagámoslo, por favor. Hagámoslo. Y les tiene que quedar como este que tengo yo acá. Miren. Sí. Como este les va a quedar. Vean. Miren. Sí. Me van avisando ahí, ¿verdad? Cuando ya lo hayan hecho. Ok. Marvin ya lo hizo. Listo. Excelente. Vamos a ver los demás. Excelente. Ya ven. Si no cuesta hacer la configuración. Y esta que es a pie, vean. ¿Verdad? Ok, Juan Carlos. ¿Le costó? No, ¿verdad? Bien fácil, ¿verdad? Excelente, Diego. Sí, sí, es fácil. Fíjense que yo, eso lo hablaba yo con el grupo anterior, o no sé si también lo hablé con ustedes. ¿Verdad de que mucha gente allá afuera piensa que Excel, cuando dicen tablas dinámicas, uy, eso es dificilísimo, dicen. ¿Sí? Pero nomás no saben de que se necesita bien poco en la lógica para que uno pueda entender y obviamente crear las tablas dinámicas en la bolsa. Bueno, sí, estamos. Entonces, muy bien. Ahora vamos a crear el gráfico, miren. Me confirman si ya todos ya tienen la tabla dinámica así como les mencioné. Sí. Ok, gracias. Diego ya estuvo, ¿verdad? Roxana. ¿Cómo vamos? Ok, muy bien. Vamos entonces con la gráfica dinámica, miren. Es bien sencillo, ¿ven? Le van a dar clic a la tabla dinámica, se van a venir a insertar y aquí van a venir a gráfico dinámico, miren. ¿Sí? Y van a seleccionar para este ejemplo lo de líneas y van a usar el segundo patrón, miren, el que se llama líneas apiladas, ¿ok? Y luego le dan aceptar y luego le dan aceptar y le va a salir esta gráfica que está aquí, miren, ¿sí? Quiero que por favor la ajusten de manera que quepa en esta porción de la cuadrícula, miren. La gráfica se va a ver así como está acá. ¿Me avisan? ¿Me avisan? La arrastramos, Diego, para abajo de la... De la tabla. Tabla dinámica. Sí, aquí, ¿ve? Sí. Excelente, Marvin, muy bien. ¿Se recuerdan qué es esto que tengo acá? ¿Qué es? Es una segmentación de datos. Correcto. Es una segmentación de datos. Pero la segmentación de datos, ¿de quién aquí? ¿Es de la... ¿De la tabla o de la gráfica? ¿Qué piensan ustedes? De la gráfica. De la tabla. Es de ambas, miren. ¿Vean? Es de ambas, miren. Porque si yo modifico una. ¿Vean? Se muestra en ambas. ¿Vean? Miren el gráfico. ¿Vean? Sí. Sí. Ahí está, ¿vean? Miren. La gráfica, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar según... Según las fechas que nosotros vayamos seleccionando, miren. Sí. ¿Vean? Hagamos la segmentación, por favor. Muy bien, Marlene. Excelente. Vean que tenemos un mini dashboard, la verdad. Un micro dashboard. Tenemos la tabla dinámica. Tenemos la gráfica dinámica. Y tenemos un elemento de segmentación, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿cómo dijo que hacíamos la segmentación? Tenemos que seleccionar aquí la tabla. Analizar tabla dinámica. Y aquí donde dice insertar segmentación de datos. Y en este caso van a seleccionar fecha. Y les tiene que aparecer esta ventanita que yo tengo acá. Con todas las fechas con las que se puede filtrar la gráfica. ¿Vean? Vaya, hagámoslo, por favor. Les tiene que quedar así, ¿Vean? 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 ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, terminen eso y me avisan, ¿Verdad? Disculpe, ¿Cómo fue el procedimiento para el gráfico? Vaya, sí. Ahí me quedé porque no hallaba la opción aquí en este Excel. Vaya, selecciona la tabla o con una sola celda que tenga. Se viene a insertar. Y aquí donde dice gráfico, busca donde diga gráfico dinámico. Mira. Le da un clic. Y recordemos que, como son gráficos, vamos a buscar el de líneas. Y en el de líneas nos vamos a ir al segundo. Ese es el que vamos a ocupar. Y solamente le da aceptar. Y le va a aparecer este gráfico dinámico que tenemos acá. Bueno, 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 Alba. ¿Preguntas? Bueno, terminémoslo y me avisan por ahí en el chat, ¿Verdad? Bueno, bueno, vamos a ir al segundo. Excelente, Roxana. Muy bien, Diego. Muy bien, Alba. Excelente. ¿Ya le agregaron este elemento de fecha? ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, este era solamente como para practicar, ok. Vámonos al ejercicio de el ejercicio 17 tarea. A este es el que le van a le van a tomar captura, ok. Vaya, miren. Quiero que veamos esto. Póngame atención, por favor. Vaya, dice construir a partir de las siguientes tablas tablas, tablas, dice ahí, pero es una nada más. Las siguientes tablas dinámicas a partir de la información, ¿sí? La primera tabla dinámica dice cantidad de ventas por país y total de ventas. Muy bien. Para esta tarea vamos a hacer las primeras dos. ¿Alguien hizo este ejercicio de en esta semana? Veamos. Nadie. Nadie lo hizo. Y le dije, le dije que no era obligatorio, ¿verdad? Pero pensé que más de alguno lo iba a hacer. ¿Qué pasó? Diego, Dilcia. ¿Qué pasó? La computadora. ¿Sí? Sí, o sea, es cierto que no era tarea, pero no lo podían intentar hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, como nadie lo hizo, entonces esta va a ser la tarea para esta clase, para este día, perdón. Las primeras dos de, de ese archivo que les di. Tabla dinámica uno, cantidad de ventas por país. Tabla dinámica dos, el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio total. Esas dos vamos a hacer de tarea. Yo les voy a ayudar a hacer la primera, ¿sí? Van a convertir este elemento en tabla inteligente y luego van a insertar una tabla dinámica, miren. Y la tabla dinámica es esta, miren, por favor. En columna van a poder, van a poner vendedor, en filas van a poner país y en valores van a poner suma de valor del pedido, miren. Vaya, quien me, quien me haga esto, sí, le voy a dar un punto en el, en donde lo necesite, allá en las notas, ¿ok? Veamos. Miren, aquí les doy la tabla dinámica, vean. Columnas, vendedor, filas, país y valores, suma del pedido, suma de valor del pedido. Y me van a hacer una tabla dinámica. Este gráfico dinámico que está acá, les explico cuál es. Es este, miren. Gráfico dinámico. Vamos a venir a barras y en barras vienen a barras apiladas, miren. Ok. Hagámoslo, por favor. Sí, conviertan esto y hagan la tabla dinámica y que quede así como está acá. Y como este tiene fetch, sí, vamos a agregar la segmentación y la línea de tiempo, que es esta, miren. Este solo lo tiene que agregar con la tabla dinámica. Veamos. Le voy a dar dos minutitos para hacerlo. Hagámoslo. Disculpe, profe, puede volver a repetir las indicaciones, por favor. Aquí ustedes van a hacer la tabla dinámica de este, miren. Y lo van a hacer con esta configuración que yo les estoy poniendo acá. Vendedor en columnas, país en filas y suma de valor del pedido en valores. Y es esta tabla que yo tengo acá. Y luego hacen la gráfica. Estos dos lo pueden hacer partiendo de aquí de la, de la tabla, vean. Segmentación y escala de tiempo. Esta segmentación, este que tengo aquí ahorita, es segmentación y esta es escala de tiempo, miren. ¿Se comprendió, Alba? Ahí les dejo ahorita la pantalla para que ustedes vean los elementos de los campos. Las primeras tres personas les voy a dar el punto, ¿ok? Pero me tienen que mandar la captura. Tenemos la pantalla para plantar la vaya, tengo los dos puntos miren, Diego y Marvin ya lo hicieron ¿verdad? yo lo voy a mandar acá Diego Marvin punto muy bien solo para acordarme porque después reviso los chat muy bien excelente, a ver Diego y Marvin, a ver coméntenos, ¿les costó hacerlo? ¿o estaba fácil? ¿o cómo sintieron? y Dilsi ahí está la tercera persona la verdad que complicado no estaba ajá, díganos Marvin ¿no estaba complicado? no, estaba bastante fácil solo es de saber dónde están las funciones en la barra y pues luego solito trabaja Excel así es, ¿verdad? o sea, miren que es lo bonito vean lo que dice Marvin ¿verdad? entonces nosotros sabiendo ocupar lo que es excelente, Juan muy bien sabiendo utilizar Excel o sea, nosotros hacemos los procedimientos bastante mecánicos y Excel hace el resto ¿sí? básicamente nosotros nos asistimos de él imagínense eso lo hace lo hace Excel ya de forma automática con cierta inteligencia y ahora imagínense no sé si alguien ha escuchado el tema de chat GTP ¿a quién no ha escuchado el término? ¿quién lo ha escuchado? hola, hola ¿nadie? vaya lo voy a mandar aquí averigüe el chat GTP es una plataforma de inteligencia artificial usted le hace preguntas y él le contesta ¿sí? María usted no 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 me cree no este quedo sorprendida imagínense le voy a enseñar para que ustedes vean ¿sí? voy a voy a entrar aquí a mi a mi navegador ¿sí? y voy a entrar a mi chat no es un chat en sí bueno sí, ¿verdad? porque como vamos a platicar con alguien vaya, por ejemplo María ¿qué quisiera preguntar usted ahorita? ¿qué quisiera saber? cualquier cosa dígame lo que se le venga ahorita a la mente ¿de cualquier cosa? de cualquier cosa cocinarte ¿quién descubrió América? ajá ¿cualquier pregunta? esa entonces ¿quién descubrió América? va, mira ¿y en qué año? mira wow el 12 de octubre de 1492 mira ¿a dónde dice que nos vamos para ese chat? se llama tienen que crear una cuenta se llama chat.openai.com y tienen que crearlo y también hay una versión de paga ¿vean? ¿sí? hay una versión de paga yo por ejemplo código de programación en C++ para para identificar para usar usuario y contraseña mira aquí hay un ejemplo básico de cómo crear un programa mira ¿sí? ¿por qué no existiría eso cuando llevé programación? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? yo Karen ¿ya ves? existía eso hace como 10 años sí verdad Karen yo también digo lo mismo fíjese imagínese si quiere hacer una página web yo le puedo decir al chat GTP cómo dónde dónde cómo cuándo con qué herramientas y me da los indicios y yo fácilmente puedo ir y y y buscarlos ¿sí? entonces ahí les dejo la tarea de investigar ¿verdad? con el chat GTP ¿verdad? cómo hacer este tipo de 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 cositas ¿verdad? miren les soy sincero tenía dos días como estaba bien atrasado con lo de con las cosas de aquí y la universidad me puse a a hice un trabajo completo usando el chat GTP pero obviamente no lo hace perfecto entonces uno como ser humano le tiene que agregar lo de uno ¿verdad? porque hay algunas cosas que sí no las procesa bien pero es la esta versión no es la beta hace falta todavía que que salgan que le dan modificaciones y les comento algo muy interesante algo que quizás no sabían y si esto no lo sabían ahora imagínense lo que le voy a decir chat GTP se va a combinar con Excel sí o sea que si aún así con lo que hacemos Excel nos hace casi todo el trabajo ahora imagínense con un elemento de inteligencia artificial adicional ¿cómo la ven? ¿qué creen ustedes? ¿será que interesante? interesante ¿verdad que sí? o sea va a haber un momento en donde usted solamente le va a poner quiero hacer una gráfica de pastel con esta tabla y Excel lo va a hacer solamente con esa orden ¿sí? o usted le da el insumo de archivo y quiero un resumen quiero una tabla dinámica quiero tal cosa quiero esto y así solo con ese simple hecho pero obviamente nosotros que ya estamos aprendiendo Excel vamos a saber cómo se hacen ¿ok? esa es la parte más importante nosotros como usuarios finales avanzados ¿verdad? en el uso de las ofimáticas para terminar ¿verdad? como les decía yo hice con ustedes el número uno ¿verdad? pero ustedes van a hacer el número dos miren ¿sí? y el número dos dice indicar el número dice de ¿de qué? de ventas realizadas por cada vendedor y el por medio miren ¿sí? pero de esta tabla que está acá obviamente entonces la segunda tabla dinámica va a ir acá ¿sí? y ustedes quiero que por favor fíjense bien lo hagan algo similar a esto y les doy total libertad de utilizar cualquier gráfica dinámica siempre y cuando se cumpla con mostrar lo que se pide en el ítem de tabla dinámica dos entonces para la tarea de hoy es captura de esta primera hoja captura de esta segunda hoja y captura de esta que ustedes solitos van a hacer ¿preguntas? ¿preguntas? puede repetir por favor cómo poner los nombres a las hojas esto ah muy sencillo sí lo pueden hacer de dos maneras uno dándole doble clic acá mira borran y ponen el escrito y luego le dan enter y el otro es clic derecho cambiar nombre mira sí y le dan enter algo que se me había olvidado mencionarles las las hojitas pueden también tener color miren ve miren les pueden poner un color ve alguien sabía esto sí sí mira ve así que háganlo lo más presentable posible ok ahí les dejo este dato muy pero muy importante esos nombres que le ha puesto usted eso eso le vamos a poner en la hoja si ustedes quieren lo que significa es el primero de t de uno g de uno es tabla dinámica uno gráfico dinámico uno sí y el otro es t de dos g de dos es tabla dinámica dos gráfico dinámico dos así lo he puesto yo sí ustedes lo pueden poner así no hay ningún problema si quieren ok preguntas este internet hermano preguntas vaya con la tarea recordemos de que ustedes me van a entregar tres capturas ¿verdad? sí la el último ejercicio es para ustedes ahí cualquier gráfico siempre y cuando cumpla con las expectativas ¿verdad? preguntas señoras damas y caballeros ¿estamos bien en este momento? sí ok ¿lo demás? tía tía no ay la tía no contesta ¿verdad Gloria? muy bien bueno vamos a ir finalizando ¿verdad? con la clase del día de hoy no sin antes recordarles tres cosas ¿verdad? la primera ¿verdad? es revisar la plataforma y realizar los laboratorios así como que que les aparecen ahí ¿verdad? y contestemos lo más que podamos y como les digo yo el día de mañana voy a mandar ese correo y voy a esperar una respuesta e incluso quizás lo voy a hacer mejor por llamada ¿verdad? para hablar directamente con mi jefe y hacerle ver el problema que se ha dado y que no se ha solventado ¿verdad? segundo después de los laboratorios hay que entregar el examen de fin de curso ese viene de los de los últimos de las últimas dos semanas ¿ok? sí recuerden que tienen que sacar ochenta o superior y tercero a partir de que mañana aparte de que mañana terminamos el curso el día de mañana a las doce a las cero horas del día siguiente ¿verdad? la plataforma ya va a estar cerrada así que le pedimos a Marvin que nos ayude ahí con los enlaces de los videos del material de apoyo y cuando los tenga ¿verdad? nos lo haga público ahí en el grupo de de Whatsapp ¿me hace el favor Marvin? oye ¿verdad? en un documento en un documento perdón de de War ahí ¿verdad? con el título de cada video y el enlace a YouTube oye ahí le vamos a dejar ese encargo ahí ahí le vamos a mandar su regalo su Giscard digo pero no del súper ¿verdad? entonces por ahí se lo vamos a mandar y recordarles que voy a estar recibiendo las tareas de las cuatro semanas hasta el día domingo al mediodía si usted no entregó si usted me entrega después del mediodía ahí sí lo voy a sentir pero yo voy a calificar hasta el domingo hasta el mediodía ¿ok? estamos ahora si usted me dice mire profe tengo un un problema con el equipo o algo por el estilo se lo puedo mandar van a haber consideraciones y no hay ningún problema pero me avisan por favor ¿sí? ¿estamos? ¿preguntas? me pregunto el diploma el diploma lo tenemos que bajar mañana no el diploma ahora ya no es como el de el de inglés corporativo María Lidia este es este excel es del programa programa nacional de ofimática lanzado por INSEFOR entonces este diploma se les va a tramitar ¿sí? entonces tenemos de ocho a diez días áviles para procesarlo por eso yo les decía si yo entrego el día de mañana justamente las notas va a salir mucho más rápido yo tengo el grupo que el grupo del sábado de lunes a viernes que tenía de una y dos de la tarde y de perdón del de siete y ocho y el de ocho a nueve todavía no les han dado el diploma ¿sí? así que yo también les voy a pedir ese favor pero aunque hayan aunque no les den el diploma todavía ¿verdad? pueden seguir el siguiente nivel si han aprobado que la mayoría va bastante bien crean muy bien voy a tomar la captura de la asistencia por favor ¿estamos listos? muy bien uno dos y tres excelente muy bien bueno ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy les agradezco mucho la asistencia por favor ¿verdad? ya el día de mañana es su último día entonces espero tenerlos a todos el día de mañana así que pasen feliz noche bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches buenas noches